Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la reconocida y talentosa cantante colombiana Shakira suele publicar fotos y videos tanto de sus trabajos musicales como de los eventos a los que asiste y sus actividades cotidianas, por lo general resalta por lo linda que se ve y los atuendos que resaltan su belleza en esta oportunidad en la noche de este 4 de noviembre la cantante barranquillera acabó de publicar por sus redes sociales donde acumulan más de 88 millones de seguidores una fotografía de su premio obtenido por los mtv más la artista nacida en barranquilla se ganó junto con su compatriota carol g mejor colaboración por su espectacular tema tqg recordemos que el mes pasado la compañía paramón emitió un comunicado en el que informó que por primera vez la ceremonia de entrega de los europe music awards organizados por el canal de música y entretenimiento mtv no se llevaría a cabo ello debido a la guerra entre israel y gaza sin embargo las votaciones del público a los artistas y videoclips nominados no fueron canceladas y el día de hoy 4 de noviembre fecha en la que estaba programado el evento en parís se ha dado a conocer la lista de los ganadores este nuevo premio de shakira ha generado mucha felicidad a sus más fieles seguidores como todos sabemos shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas del mundo de la música shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable no en vano es la artista femenina con más número uno en la historia de los 40 la que más premios de los 40 ha obtenido y sin duda la artista latina más importante de todos los tiempos se ha ganado tanto el respeto y admiración de sus fans como el de sus compañeros y compañeras de profesión su voz es inconfundible así como su manera de mover las caderas y su poder de liderazgo está más que demostrado y